Ave María Purísima Orígenes, quien va a ir meditando sobre los misterios de María y en una de sus homilías va a decir que el ángel Gabriel que cuando saluda a María le significa no solo que es llena de gracia sino formada en gracia y ella nunca fue infectada por la venenosa serpiente. Orígenes va meditando y va comprendiendo el misterio de la Inmaculada Concepción sin el darse cuenta obviamente que está descubriendo este misterio. El siguiente periodo, el segundo, se va a llamar Siglo de Oro. Va a comenzar con los diferentes concilios, sobre todo el de Nicea y Calcedonia entre los años 325 al 451. Aquí se va a estar definiendo y viendo diferentes temas como la Trinidad, la Cristología y la Gracia. Aquí van a empezar a ponerse en los devocionarios las palabras Inmaculada, siempre Virgen y Madre de Dios. Aquí van a comprender los padres de la Iglesia que una vez descubierta y valorada y aceptada a María como la Madre de Dios, su pureza no estaba en disputa ni en controversia. Surge entonces la escuela llamada Eresa que se va a contraponer a las ideas de la escuela de Alejandría. Aquí van a ir descubriendo estas escuelas en sus diferentes estudios que María va a ser tratada por primera vez como medionera e intercesora. Aquí también van a surgir varios padres de la Iglesia que van a estar meditando sobre este misterio inmaculista. Algunos de ellos dirán, María no cometió pecado ninguno y está exenta del pecado original. San Jerónimo dirá, María estuvo siempre en la luz y nunca en las tinieblas. San Agustín, María está excluida de todo pecado. Con ello vamos a entrar al tercer periodo que comienza con el Concilio de Calcedonia en el año 451. Aquí van a decir varios padres de la Iglesia. Tú, Madre de Dios, fuiste limpia desde la eternidad con quien poseías al sol de justicia. Andrés de Creta dirá, oh Virgen, exenta de toda mancha, tú sola fuiste preservada de la donación y culpa universal de todos. Juan Damaceno dirá, como ya estaba dispuesto que María naciese de Ana, la naturaleza no osó antecoger los pasos a la gracia en la formación del feto, sino que esperó un rato hasta que la gracia produjera su efecto. En el Concilio Ecoménico de Letrán se dirá, María es santa, siempre virgen e inmaculada. Y en el Concilio de Constantinopolitano III se dirá, el que no tenía carne se encarnó entrando en el seno intacto y esclarecido por la castidad virginal de María, excelsa, libre de todo contagio en el cuerpo, en el alma y en el entendimiento. Con todo esto podemos ver que en el misterio de María inmaculada, los diferentes padres de la iglesia aceptan este misterio y no se encuentran en disputas. Todos reconocen que como madre también fue concebida María pura y exenta de pecado. Lo que veremos más adelante es hasta el siglo XII cuando los diferentes teólogos van a empezar a tener problemas cuando empiezan a abordar el tema del pecado original y de la concepción. Es ahí cuando el dogma de que María es inmaculada va a entrar en disputa. Pero eso lo veremos en la siguiente cápsula. Dios te bendiga, que María Santísima siga guiando tus pasos y nos vemos mañana. Bendiciones.